Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Qué bueno que continúe con nosotros en nuestro segmento defensa de los consumidores. Vamos a estar hablando acerca de las quejas por el mal servicio de la televisión digital. Para ello se encuentra con nosotros el especialista Juan Carlos López. Bienvenido Juan Carlos, gracias por estar aquí nuevamente en Acción 10 en la mañana en este segmento. Es muy común que las personas se quejen por este mal servicio que prestan algunas compañías de televisión por cable, en este caso el servicio de televisión satelital. ¿Cuáles son los mecanismos para que ellos puedan realizar sus reclamos alrededor de este servicio? Sí, buenos días Michelle y Canal 10. Mira, cuando hablamos de televisión por suscripción, de televisión por cable, como es conocido, tiene varios elementos. Uno de ellos es las categorías de las cuales está suscrito. Obviamente en cada uno de ellos tiene una particularidad, obviamente con el aspecto tecnológico, la visualización y obviamente la modernización con respecto a la calidad de la imagen. Pero más allá de eso existe una relación que lo establece en la ley 200 y la ley 200, la ley de telecomunicaciones lo que estipula es relativamente el comportamiento de la empresa, en este sentido de la empresa de comunicación que ofrece el servicio, a tercero que somos los consumidores o usuarios y por otro lado la relación que tienen los usuarios ante ese prestador del servicio. Normalmente el marco de aplicación, la ley 200, también te encuentras de que hay un reglamento que es el reglamento de usuario de Telcor y por otro que es un reglamento relativamente casi desfasado porque tecnológicamente hay demasiadas innovaciones y hay otros contratos que realmente no están estipulados en este reglamento. Por otro lado y por último eslabón, tener la ley del consumidor, pues establece los parámetros para que los usuarios se quejen. Normalmente las quejas de la mala calidad, mal servicio o una operatividad, por ejemplo, de canales como tal, están estipulados estrictamente en el reglamento de usuarios de Telcor. Porque la ley 200, como te decía, normalmente solo habla del concesionario de la televisora o el concesionario de la empresa de telecomunicación. Es decir, ¿no regula directamente a la empresa en cuanto al tipo de servicio que presta, en cuanto a lo que promete y quizás no llega a cumplir? Sí, la ley 200 no. El reglamento te lo plantea de manera casi que escueta, ¿no? Desde el punto de vista de cómo puedes establecer quejas ante el prestador de servicio. Pero directamente la relación jurídica y la relación relativamente comercial que tiene con los contratos de adhesión, sobre todo que firmas, ¿no? Al inicio, cuando vas a suscribir, cuando contratas con la empresa, el servicio, como lo planteas, es la ley de defensa de consumidor. El 842. ¿Qué te establece? ¿Cuáles van a ser las obligaciones, los parámetros que tiene cualquier empresa? Y en este sentido, como proveedor a nivel general, estás hablando de la calidad del servicio, estás hablando en un determinado momento de la garantía, estás hablando de la información que debe ser exacta. Yo creo que tal vez en programas que no han antecedido, se había, habíamos platicado un poco sobre algunos canales que realmente no te los modifican sin necesidad de que el usuario o sin voluntad del usuario. Sin haberlo solicitado. Así es. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que debe de seguir el usuario que tiene problemas con el servicio de esta televisión satelital? ¿Debe ir primero a la empresa? Si esta no le responde, ¿cuál es la siguiente instancia que debe de recurrir? Sí, principalmente la ley de consumidor, vos lo planteas, el 842, te manda que agotes la vía de queja, de denuncia o reclamo ante el consumidor, ante el proveedor directamente, y luego de eso existe la vía que aunque no es vinculante con el 842, te mandata que vayas a lo que es el interrogerador, que es el CORE. O sea, tienes que agotar ante el proveedor y vayas mediante el CORE. Bueno, es complicado porque realmente el usuario no ve relativamente cambios, porque para que sea un contrato de adhesión tendrías que modificar la relación contractual y tampoco ves modelos de sanciones, pues ni económicas, ni de cambio de programación, tampoco que revierta al consumidor, porque lo que te dice normalmente el proveedor y los usuarios pueden afirmar esto, es que le dicen, bueno, si no le parece, en la compañía de cable o la compañía de telecomunicación, o sea, el proveedor de oferta obviamente cambia, te puedes como tal. ¿No hay entonces un, digamos, un mecanismo para obligar a la empresa a prestar el servicio con el cual ofreció o que bien retribuya de manera económica al usuario? El mecanismo lo existe, te planteaba en el marco legal, pero el tema de la prosperidad jurídica es muy complicado porque estás hablando de que hay una programación que la televisora o en este sentido, la empresa de telecomunicación lo modificó por alguna razón, posiblemente tiene que ver con el aspecto estrictamente económico, ¿verdad? O un paquete que es relativamente más barato que el que ofertaba por un programa que obviamente tal vez es más caro o una programación que es posiblemente más caro o un canal demasiado selectivo, entonces posiblemente esa modificación la aplica a todos los usuarios y como realmente todos los usuarios no se quejan o no todos los usuarios plantean su denuncia o dicen, ya no te voy a seguir pagando o ya me cansé de tu... Y simplemente terminas el contrato. Entonces ellos te plantean rescindir el contrato anticipadamente, como vos consideres. Eso no quiere decir de que sea lo mejor o que el usuario diga de que estoy... y voy a echarme a morir, como por decirlo, sino lo que planteo es lo que establece el marco legal que pudiera establecerse versus lo que establece la realidad, ¿no? O sea, el usuario debe votar ante la empresa, luego ante Telcor y en las últimas instancias puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, pues con una... en un momento una demanda de los contenciosos administrativos, pero sabemos de que en la realidad eso puede demorar 3, 4 años, 2 años, por así decirlo, 15 meses y posiblemente en ese lapso de tiempo el usuario mejor desistió porque posiblemente sea más caro, o sea, le es más económico cambiar de empresa de telecomunicación. Y por otro lado está la ley 200 y su reglamento como tal que el proveedor, o sea, la empresa de telecomunicación obviamente puede demandar ante el que brinda el alquiler del espectro radioeléctrico que se le conoce pues como banda, que es obviamente el proveedor directamente. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos por esas recomendaciones que le he brindado a las personas que nos están viendo. Ya saben cuáles son los instrumentos que podría utilizar usted si en un dado caso tiene alguna complicación con su servicio de televisión satelital. Odili Vargas se encuentra al otro lado del estudio con mucho más. Miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia, todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores.